Bueno, estamos analizando las muy contundentes, interesantes y yo diría que preocupantes declaraciones del general Cienfuegos en torno al aniversario número 10 de la guerra en contra del crimen organizado. Yo decía, a ver, hay que escuchar bien al ejército. A ver, dice algo el general Cienfuegos que me parece muy interesante, que hay soldados que ya se la están pensando entre obedecer las órdenes de sus oficiales con la posible consecuencia de que luego los persigan por violaciones a los derechos humanos o desobedecer. Y la institución de la obediencia es fundamental en el ejército y la marina, Javier. O sea, vaya, esa declaración me pareció, oye, ¿ya se están pensando realmente si obedecer o no los militares en México? Híjole. Ningún soldado tiene por qué obedecer una orden que no es legal. Entonces, si le están ordenando a torturar, no corre el menor peligro en principio de si desobedece a su oficial meterse en problemas en principio. Entonces, creo que también esa manera de plantear, hay que escuchar al general, estoy de acuerdo, y creo que me gusta un general que diga las cosas de manera clara, y creo que si hay un tema y tiene puntos muy claros que se deben de hacer, etcétera, etcétera. Pero esa manera de plantear el programa a mí no me encanta. ¿De qué, de lo de la obediencia? Sí. No, pero sí te dice algo, ¿no? No, porque parece ser que si obedece viola los derechos humanos. No, en principio no. Igual también soy naif en pensar eso, pero caray, hay que apuntar a un ejército donde no ocurra eso, y la manera de hacerlo es no meterlo en estas situaciones. Pero él lo que dice, nosotros no estamos entrenados para eso. A mí no me pidas que... Bueno, pero quiere que se institucionalice. Exacto. Entonces, bueno, no me queda claro, pero dos lados... ¿Hasta dónde sigue, hasta dónde no? Él dice, ¿no? Sí. Yo no quisiera llegar a una situación como se llegó, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se institucionalizó la tortura. Sí. Para que no hubiera problemas legales, permitieron torturar. Yo no quiero llegar a eso. Sí, sí. Creo que es el camino incorrecto. Que está de regreso, por cierto. Yo prefiero el camino de dejar de perseguir el narco, yo prefiero el camino de poco a poco retirar las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ve la consecuencia, a mí me parece, Jorge, lo interesante es lo que está diciendo el general, que es la consecuencia, diez años después, de que él, como general secretario, ya está viendo problemas de desobediencia en la tropa. De un descontento generalizado. Bueno, bueno, bueno. No es menor, ¿eh? O tal vez, a ver, Leo, Leo, quizás, digo, esos problemas tal vez existan en efecto y creo que no deben de existir por los motivos que dice Javier. Ahora bien, tal vez se está refiriendo a sí mismo, en cierto sentido, el general Cienfuegos, diciendo, a ver, yo sé que tengo que cumplir esta orden que hoy evidentemente es un absurdo. Y sé que tampoco puedo desobedecerla porque eso es una especie de insubordinación al mando civil. Nada más que me están colocando en una situación absurda. Yo no quiero cumplir, seguir con esta guerra que no sirve de nada. Pero mientras el comandante en jefe me siga diciendo que lo haga, ¿qué hago yo? ¿Cómo le hago? Yo no sé si, consciente o inconscientemente, le salió a Cienfuegos una especie de reclamo, no sólo por sus soldados que lo están pensando, sino él mismo que no está en situación de, no tiene un canal para decirle al presidente ya no. No, porque si lo hace, se insubordina, y si no lo hace, perpetúa la guerra. Son perdedoras las dos opciones, son aberrantes, pero es la disyuntiva en la que se encuentra Cienfuegos. Pues sí, con razón está medio de mala siempre, o en todo caso con cara de que está molesto. Con razón. Él sabe, como sabemos todos los mexicanos, que aquí en México hay una tormenta latente de derechos humanos, que no se ha empezado a desatar, conocemos unos cuantos casos nada más, que son suficientemente escandalosos. Uno puede pensar que México va a pasar por un problema de derechos humanos y de investigación, de actos aberrantes de las fuerzas, de la fuerza pública, durante mucho tiempo. Bueno, porque esto no se puede quedar así, es decir, son demasiados muertos, son demasiadas arbitrariedades, demasiadas ejecuciones, demasiado. Esto va a venir encima de las corporaciones militares, quieran o no quieran. Y ya está empezando a suceder, pero estamos apenas en el principio del iceberg. Bueno, el tema es que yo creo que el general tiene razón en esto. Bueno, hay que iniciar la estrategia contraria a la seguida hasta ahora, en el sentido de ver cómo regresamos a los militares, a sus cuarteles. Y que esa sea la lógica de la estrategia. De manera que, primero, hagamos un análisis bien de cuál es la urgencia de que esté el ejército desplegado permanentemente, en qué partes de la República. Porque no estamos hablando de una crisis de seguridad que esté en toda la República, ni mucho menos de una crisis tan grave que sólo la presencia del ejército pueda contener. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Probablemente estamos hablando de un puñado de estados, y si me fuerzas, de un puñado de regiones. En Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca no, en Tamaulipas, y no sé, en Veracruz. Pero yo no veo ni en Quintana Roo, ni en Yucatán, ni en Chiapas, ni en Tabasco. Bueno, en el Estado de México. Bueno, en el Estado de México. Entonces, primero, ¿en dónde está desplegado el ejército? El mapa. Y luego, ¿cuál es la dificultad de salirse de ahí? ¿Por qué tienen que quedarse ahí? Y tercero, ¿cuánto tiempo tardaría en preparar la salida el ejército de esos lugares, entregándole la responsabilidad a los gobiernos locales? Los gobiernos locales tienen esa obligación y tienen ese dinero. Nos han demostrado que son capaces de generar dinero a unas... Pero no lo usan en las policías. Pues que lo usen y que le den la cara a su sociedad, diciendo que no pueden controlar la violencia. Pero diez años después seguimos, aquí vamos a cumplir siete años. Que paguen ellos la cuenta, que la paguen ellos, que la paguen los gobiernos locales, la cuenta frente a sus ciudadanos. Por eso, años van, años vienen y no logramos solucionar ese tema. Perdón, Jorge, Jorge, venga. No, simplemente repetirlo otra vez. Es decir, eso no va a suceder. La estructura fiscal, jurídica, política del país vuelve imposible que haya una policía estatal o municipal que sirva. Si quitas un poco lo de Yucatán y Campeche, quizás Aguascalientes, todo lo demás es un desastre completo. No sirve de nada. Yo no entiendo en qué, cómo se puede seguir pensando que con más tiempo se va a arreglar. Ahora, más dinero, pues entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿De los municipios, del predial o de los gobiernos estatales que no recaudan un centavo o de la federación? Y entonces, ¿cómo lo va a repartir la federación? ¿De veras los contribuyentes de Oaxaca van a financiar la policía de Monterrey? ¿Con un PIB cuatro veces, per cápita cuatro veces más elevado? Totalmente, tienes toda la razón, Leo. No, no tiene sentido. Y Jorge, también, en qué no ha sucedido, pero hay que entender por qué no ha sucedido. Igual sí podemos arreglar algo del por qué no ha sucedido para que suceda. Para empezar, esta presión del ejército no la habíamos visto antes. Esa ya es una variable nueva. Segunda variable nueva, tal vez, yo no creo que cuando lanza esta guerra Calderón, simultáneamente empieza a planear la salida del ejército. Porque él pensaba que iba a hacer algo rapidito, que si se trataba de darse de trancasos, gana el que tiene el ejército, gravísimo error. Entonces, no creo que... Ganó en Michoacán, por cierto. Lo logró su primer operativo en Michoacán. ¿Cómo está Michoacán hoy? No, no, lo ganó, ¿no? No, pero esa primera batalla, digamos. Es que el problema de las guerras es que uno sabe cuándo entra, no cuándo sale. Es que no es una guerra, es que no hay un enemigo, no hay un campo de batalla, no hay una solución militar, no hay un fin a esta guerra, no es una guerra. Entonces, si seguimos atrapados en la metáfora de la guerra, estamos perdidos. Pero yo... Pero existe el ejército y la marina. Ah, bueno, sí. Bueno, pero entonces, o sea, ¿si hay una guerra? No, hay ejército y marina, como hubo ejército y marina en muchos otros lados, sin guerra. Volvamos a esto para entender, porque esto sí lo hemos estudiado. Por lo menos está publicado varias veces en la revista Nexo de distintas maneras. Es la presencia del ejército y de la marina en el cuerpo de una estrategia de combate al narcotráfico centrada en descabezar a los cárteles y en fragmentarlos. Cada vez que tú descabezas un cártel, hay una violencia intestina en la que puede no participar y no participa de hecho la fuerza pública, sino los propios miembros del cártel o de la cosa esa que sea, la red criminal que sea. Y la consecuencia es que tú quitas a Nacho Coronel y hay una cantidad de muertes en Jalisco que son 50, 60, 80. Matas a Beltrán Leiva y es la hora en que no se acaban de matar los fragmentos de esa organización en Guerrero. ¿Quién mata a Beltrán Leiva? La marina. La marina hace el operativo para matar a Beltrán Leiva. Y lo matan y además lo ostentan su cadáver vejatoriamente lleno de dólares. ¿Cuál es la consecuencia? Se enteran del nombre de alguno de los participantes y van y matan a la familia de los militares de los marinos en Tabasco. Bueno, es esta intervención del ejército combinado con la idea de que hay que descabezar a los cárteles. Cada vez que descabezas un cártel generas un ciclo de violencia. Y es esa lógica perversa de la presencia del ejército, de la marina, y además la lógica de descabezar a los cárteles, lo que provoca esta espiral gigantesca de sangre. Hay que suspender las dos cosas. Ahora, decía Javier, algo pasa, que no pasan las cosas, ¿no? En cuanto a construir una policía, ya sea única nacional, única estatal, buena municipal. Déjame sacar. No las tenías y no había esta violencia. No, pero las quieres, las quieres. Pero si las quieres. Introdujiste otros factores, saca esos factores. Pero con eso se los solucionan, no. Vas en el camino de echar para atrás la máquina del tiempo y volver a la situación que tenías antes. Tenías malas policías, pero no tenías una estrategia de descabezar, ni habías metido a las Fuerzas Armadas de lleno a la estrategia de descabezar. Ahora, es una apuesta muy arriesgada. No, no, no. A ver, ¿tú estás convencido que si se regresa el ejército y la marina a sus cuarteles, va a bajar la violencia? Yo estoy convencido de que eso es lo que hay que hacer. Sí, absolutamente. A ver, ¿no? Poco a poco, poco a poco, lugarcito por lugarcito. No en general, no, lugar por lugar y poco a poco. Pero eso es lo que hay que hacer. Tiene razón en general sin fuego. Estamos de acuerdo que eventualmente también hay que hacer lo otro. O sea, construir esas policías que se vienen hablando de esas malditas policías desde el sexenio de Cedillo. Y la pregunta, yo ahí me sale lo politólogo. ¿Y qué? Pues no ha habido incentivos políticos para hacerlo. Algo está mal en el régimen político mexicano que no permita que los políticos se pongan de acuerdo para sacar, para resolver el tema de las policías. Es el federalismo. No, es el federalismo. Es el federalismo. La simulación federalista. Bueno, no sé. Pero en eso tienes razón, Jorge. Quien tiene el poder, la estructura fiscal, la capacidad de hacer una policía nacional seria, poco a poco, es la federación. ¿Por qué no se ha escrito? Muchos estados no necesitan. A ver, yo aquí tuve sentado a Rubiel Ávila, ¿te acuerdas cuando era presidente municipal de Catepec? Y estaba en contra de la policía estatal. Ni siquiera él como presidente municipal de Catepec. Y ahora es gobernador y está más de acuerdo con la policía estatal. Los gobernadores, ni los presidentes municipales, ni los gobernadores quieren perder el poder de la policía. Ese es, en el fondo, me parece, el problema. Pero ese no es el origen de la violencia, Pablo. No, no, no es el origen de la violencia. Estoy de acuerdo. El origen es el otro. Descabezar. Es parte de la solución. Y el ejército en tareas permanentes de policía. Pero entonces son dos pasos. El primer paso es echar para atrás esta solución que no fue solución del ejército que se regresa a sus cuarteles. Ese es el factor uno de la violencia. Ahora, paso número dos, las policías, ¿no? ¿O no? ¿No necesariamente? Dejar, dejar de estimular la guerra intestina entre los cárteles, descabezándolos. ¿Qué es la estrategia de la DEA? Por favor, en todas partes lo hicieron en Colombia, hicieron el desastre de Colombia. Tiene que ver con eso. Bueno, el desastre nuestro tiene que ver con eso. Han capturado 130 o descabezado o matado a no sé cuántos de los 130 líderes del cártel que están buscando. Y la consecuencia, ¿cuál es? Pues más violencia. Bueno, no, pero es interesante todo lo que plantea Héctor. Jorge, más que hablar de las policías, hablemos de esto primero. Me parece interesantísimo, ¿no? A lo mejor nos hemos ido con la finta con el debate de las policías. Yo digo, en lugar de dar una respuesta como le dio el presidente tan rápida, sin fuegos de decir, pues de cualquier manera entendemos, pero ahí van a seguir. La pregunta es, ¿ahí dónde? ¿Por qué no ensayar la estrategia de devolverlos poco a poco? ¿Por qué no cambiarle la lógica seguida hasta ahora que produce los mismos resultados? Como dice Jorge, ¿por qué va a ser distinto si haces lo mismo? Pues no, no va a ser distinto. Bueno, el general dice, queremos ordenar los cuarteles. Órale. Ensayemos eso, díganos usted cómo. Y vamos poco a poco, regresando a donde estábamos, que no estábamos mal, aunque hubiese cabezas rodando en los bares de Uruapan. Es que eso fue el desastre, el desastre fueron esas cabezas de Uruapan y, yo agrego, creo, la necesidad o la percepción de necesidad por parte de Felipe Calderón de legitimarse ante una sociedad terriblemente escéptica por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esas dos cosas no están ya presentes. O sea, las cabezas de Uruapan fueron una anécdota espantosa, trágica, todo lo que se quiere, pero no fueron una tendencia histórica. La tendencia histórica era la otra, la disminución de la que hablaba Héctor desde entonces. Y que si hubiera seguido así, pues probablemente hoy estaríamos en cinco o seis homicidios dolosos por 100 mil habitantes. No hay ninguna razón para pensar que estaríamos más altos que en ese momento. Seguimos a más del doble que en el 2007, hoy. Sí. Por una anécdota y una necesidad política. Ahora, también el problema es que si no se dijo en el momento, pues lo entiendo, aunque algunos sí lo dijimos, pero no decirlo ahora y tratar de entender, como decía Héctor, cuál es el origen de todo esto, pues entonces no vamos a salir del desastre en el que estamos. No vamos a entender por qué entramos y si no sabemos cómo entramos, no vamos a encontrar cómo salir. Javier. Yo coincido plenamente que hay que atacar esas dos variables, que es el uso del ejército y el combate al narcotráfico. Y de la Marina. Las Fuerzas Armadas. La Marina es dueña de Veracruz. Sí, sí, sí. Todo lo que pasa en Veracruz es de la Marina. Estoy de acuerdo que hay que cuestionar el uso de las Fuerzas Armadas y cuestionar la estrategia de combate al narcotráfico medio impuesta por Estados Unidos. Sin embargo, yo no creo que sea, si bien esas dos cosas son necesarias, no creo que sean suficientes, porque no creo que haya marcha atrás. Creo que el uso de las Fuerzas Armadas y el combate al narcotráfico transformaron la naturaleza del crimen organizado y la violencia en México, de tal manera que sí se hace necesario tener una mejor policía. Ya no hay vuelta para el estatus quo anterior. Es lo que digo, sí. Entonces, yo sí creo que sin lugar a dudas estoy de acuerdo con ustedes de que hay que dar ese primer paso. Pero que después, dado precisamente ese error de origen, se cambió la naturaleza del crimen organizado en México de tal forma que por lo menos necesitas fortalecer algún tipo de policía. Y podemos debatir si nacional, estatal, municipal. Yo estoy de acuerdo con Jorge y hace muchos años, porque lo publicamos juntos hace muchos años, que es mucho más factible pensar en una policía nacional que acuda regionalmente a resolver problemas de crisis de crimen organizado, que pensar que los estados y los municipios van a crear policías solventes. La verdad, me parece que no. Me parece que nuestros estados, nuestros gobiernos locales, son el gran hoyo negro de la vida pública y de la democracia. Ahora diles, ahora diles a los presidentes municipales. No pienso que me voy a apoyar en ellos. No, no, no. Es absurdo. Pero ahora dile a los presidentes municipales y gobernadores, que son los que en el fondo controlan a los diputados y senadores, que ya no van a tener policía. Pues se los dicen. ¿Por qué les encanta? Te voy a decir, ¿por qué se los dices? Porque por el otro lado, si no les das dinero, no tienen dinero. Sí. O sea, son profundamente débiles. Yo creo que en el fondo esto debe ser un tema de campaña presidencial de alguien, de un candidato a la presidencia que se comprometa a hacer ese... Porque ese sí es un cambio de fondo en el federalismo. Pero, en fin, ahí lo dejamos. Déjenme... Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir debatiendo, desde luego, este tema a lo largo de esta semana. Por lo pronto, hacemos una pausa y vamos a hablar ahora de la salida de Agustín Carstens del Banco de México y de una iniciativa que está promoviendo acá varias personas de la mesa en cuanto a los migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Quédese aquí, en Foro TV, que continúa la hora de opinar.